¿Vieron? Es la historia de... Buen día. Emilia Masser muere en el primer capítulo. Manteneme la cama calentita. ¡Dale, dale! Ahí la matan. ¡Nome! ¡Muere! Si la matan, muere, por eso. Y hay una mujer que necesitaba un trasplante, que es Valeria Bertuccelli. Y sacan el corazón de una y se lo colocan... Ahí va, ¿ves? Y ahí va, claro, trasplante. Y después... ¿Qué pasa? Bueno, ahí van a ver. ¿La trasplante? No, ya está trasplantada. Ya pasó y están andando. Mirá, Corrado, que es Máximo, arranca. ¿Y qué pasa? Se la lleva puesta. Mirá. Y ahí se... ¿Entendés? Ahí la empiezan a pilotear. No, no me toques, me podrías haber matado. Bueno, perdóname, pero te tendrías que haber dado cuenta que llegó a doblar. Ay, mi corazón. Ay. Se desmayó. Se desmayó, bueno. La verdadera historia que era la nuestra no se llama Máximo Corazón. ¿Cómo se llama? ¿Palmó otra vez? No. No, no le indicamos otra vez. La verdadera historia se llama... No, Máximo Corazón. ¿Cómo se llama? Mínimo Riñón. Lo seguimos. Lo seguimos. Lo seguimos. Lo seguimos. Lo seguimos. Mirá. Mirá. Ahí está, Corrado. ¿Quién es Emilia Máster? Es Corrado, ¿eh? Qué olor a amar, ¿eh? Ay, sí. Lo que pasa, estamos muy cerca. Eh, mi amor, voy a comprar medias lumbas. Bueno, anda. Manteneme, la cama calentita. ¿Qué va? Ay, qué lindo. Están de oferta. Ay, qué lindo. Ya no se despejó el quinto. Murió. Mi amor. Mi amor. Ya mató la caja loca de Turco. Mi amor. Ahí está. Me cañó la operación. Bien, pero sufrimos una complicación luego de cerrar la herida. Me olvidé el celular adentro y parece que se está desplazando al autentículo derecho. Sí, de eso. Sí. Un paso. ¿Qué va a estar? Estamos en manos de Dios. Necesitamos otro corazón. Sí, mandaron una corona. ¿Dónde la pongo? Dime la mina. ¿Una corona? Ah, una cera. A mí me ha dado la voz. Muchas gracias. Corrado. Hoy, ¿en este? Anda nomás, no. Hoy no estoy. No estoy para jugar. Perdóname. No, no. Otro día. Ah, llegan a buscar, claro Ahí ven, claro Ahí van, ¿ves? ¡Igual! Nos llorearon todos ¿Cuál, por qué? Mirá, ahí llegan ¿Llegó el corazón? ¿El control del corazón? Parece que sí, que ya estamos para operar ¿Acá se me lo ganó? ¿Qué es eso? No, doctor, es el antirapado, es el de todo Es para festejar si la operación se le viena ¿Qué es? Por favor, enfermera, abra Era un corazón de... ¿Qué es? Doctor, el corazón que me puso ¿Viene con garantía? No, eso no se lo puedo afirmar Es el momento de cerrar la herida Doctor, ¿qué pasó? ¿Usted me va a coser? No, yo no Ahí viene mi vieja Que es la mejor modista del barrio Quédese tranquila Dale, mami Ahí va, ahí va ¿Crónica razón? Dame crónica Tiene suplemento de cocina ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Nena Nena, te choqué ¿Estás bien? No, no estoy bien Estaba leyendo El rating 24-8 con el coro roce No me digas No me digas Sí ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien Necesito de tapa y pintura al auto Pero nada más ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo el corazón Con agujeritos Tengo el corazón Con agujeritos ¡Viene por riñón! ¡Por ti!